Banco? Un por dinero Viva nuestro conductor, conductor, conductor Viva nuestro conductor, conductor Con... ... ... ... ... ... ... ... ... No, está más para arriba Creo, para abajo Pero vamos, siendo tan mierdecilla el canal ese Más para abajo Está en el sótano de la mierda Es broma, te voy a ir por la cara Está Tato dando su discurso De que va a iniciar a jugar en directo y tal Estamos ya en directo todos Bueno, todos, yo Y Tato está iniciando su... Ah, sí, sí, el último de la lista De viewers, imagina Y yo es que quiero comprar agua y esas cosas Me quiero cambiar la ropa Yo he iniciado en directo ya por si pasa algo Pero aún, espero que no pase nada Quiero comprar cosas ¿Cómo que no hay nada? ¿No hay nada? No hay nada para comprar Buenas, buenas ¿Tenía la taberna? Sí, era para comprar un café ¿Tiene café? ¡Oh! ¡Cambayoro! Está bien Sí, 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 tranquilo Pero no me cortó ni nada Sí, 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 pase, pase nomás A ver si viene el empleado Ah, caballero Ahora sí No, es que entramos Y justo vi a él saliendo Lo fui a buscar Sí, claro Bien, bien, bien Este local es eso Que la entrada es media No ves así Sí, sí, sí Miedo, medio complicada Usted me dijo El que había entrado recién Que quería un café, ¿verdad? Sí, quería algo para beber bueno Que esté muy bueno A ver si me puede decir Precio de lo que tiene Bien, les muestro el menú A todos entonces Ahora un momentito Vale Para entrar y A ver dónde están Tío, me duele Me cuesta hacer El acento de mierda este No sé por qué Bien, ahí tienen el El menú Después tengo otro Que te muestra Los menús Que van desde 7 dólares Si están interesados También les puedo Buscar esa cartita Que anda por abajo Si no, también les puedo decir Pero acá Son un montón de cosas Y bueno Para tomar Tenés Desde zumos De tomates Zanahoria Arándanos Café Que fue lo que me pidiste Los zumos están a 0,60 El café está a 0,70 Y luego Tenemos Bebida Con alcohol Vale Póngame 15 cafés Por favor Perfecto Ahí se los Se los sacó Son 10,50 Vale Perfecto Bien Ustedes no sé Si ya pensaron algo Pero No 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 ¿Quieres que voy a llorar un momento para comprar? ¿Vaya? Sí, es que estaba leyendo la carta. Pero sí, creo que sí. Vajita carajo la carta que nos tiene. Sí, sí, es extensa. La verdad, tenemos de todo acá. Yo le voy a comprar un papillote. Papillote. Bien, ahí se lo traigo. Vale. ¿Cuándo me lo va a dar? Mucho rolea, pero poco dar, ¿sabes? ¡Qué me lo des! Y ahí tenéis. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, caballero. Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Tarde, porque aquí es tarde. ¡Ya está! No quiero rolear más en mi vida. ¿Y mi caballo? 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 ¿Verdad? 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 Vale, ahora voy a comprar la ropa. ¿Verdad? Gracias. 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 Conjunto de inicio. Gestor de ropa. Pantanón por debajo. Comprar ropa, ¿no? Vamos a empezar con cositas Vamos a empezar a comprar cositas Que puede estar guapo, tío Este es antiguo, ¿no? Me encanta este sector, ¿no? Ah, esta la que tengo yo, ¿ya? Uh, esta es larga Pero porque siempre tiro por la ropa de blanco y negro Parezco, gilipollas Vamos por algo más clásico Qué fea esta, por Dios Qué guapo esta Digo guapo porque después Está roñosa y rota, tío ¡Oh! Un cambio de look Pate, la chaqueta que es lo último, creo Accesorios Bueno, 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 bueno Estamos en directo Otro día más Me dirijo a Saint-Denis Puede que ya me encuentre, amigos Ok, ¿cómo estás, chicos? Segundo directito Segundo directito Bueno, este está Estoy cambiando la ropa Estoy con amigos en llamada Hola, ¿qué tal? Encantado Te voy a aflojar el móvil Estoy eligiendo ropita Pero antes la he cagado Porque no Tenía muteado el sonido Y no se ha escuchado nada la canción al principio ¿Otra vez? A ver Tío, estoy escribiendo un mensaje Me viene un tío Hola, amigo Quiero un caramelo Yo no puedo hablar Pero sigue Estoy escribiendo No puedo hablar Joder En el Yo no puedo hablar No puedo hablar es que como tal ropa no hay tan guays 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 poncho máscaras guapísimo se aguanta vale vale no hay tan guays 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 que cinturón se ve en torraron en verdad es un cinturón cojones Funda izquierda, equipos Ay, ay, que he hecho Funda izquierda, Funda izquierda No, esto no No, Funda izquierda, que he hecho Cinturones, no Esto Ah, no, esto es una mierda Guantelete ¿Del infinito? Bueno Uy, son una mierda, ¿eh? Me ocupo mucho espacio Hebrilla de cinturón Insignia Un momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver Eh, ya tengo todo En verdad No queda más nada Conjunto Guardar El diablo Yo que sé Vale, ahora tengo que hacer esto Quitame la máscara Tu puto Sal Sal, cojones Aquí no hay, ¿verdad? Ah, que estoy buqueado Ya, te he buqueado Ok Esta gente va bien Vale Eh, como voy, como voy yo Bien, bien puto Ahem La chor chema Bien La chor services Muchas gracias ilo Me voy a obligar a enviarle un telegrama de eso ¿Cómo se envía la telegrama, tío? ¿Cómo se envía un puto telegrama de eso? Ah, aquí O sea ¿Ocupados? ¿Cómo se envía un puto telegrama de eso? 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 50 años ¿Cómo se envía un puto telegrama de eso? 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 Seguimos, hay que dar un médico. Jajaja, por la cara abierto No me lo esperaba Te espero fuera, compi Tranquilo amigo, tranquilo No pasa nada No pasa nada Pero bueno ¿Y ese poncho? Es que me he comprado muchas cositas en la tienda, me gusta mucho Madre mía, ¿no tienes calor con eso? Que va, si no me los quita joder Vale, pues te estaba buscando La verdad es que no se como quitármelo He llevado a mi amigo Ah, estupido caballo He llevado a mi amigo a... ¿A qué? A la clínica Buenas caballeros Si, te lo ha pasado Buenas, cuidado con este caballo Ahora, a ustedes ya le... Uy, cuidado Pero... Tranquilo, tranquilo Una pregunta, caballero No hemos vuelto a ver al enano, si es lo que pregunta Ah, no, le iba a... Si, a ustedes, a ustedes... Cuidado Perfecto Es perfecto, vamos Es muy nervioso Venga, venga, me perdone Cago en tu patrio Le iba, le iba a preguntar al caballero de... Talma, talma Lleva, Le iba a preguntar al caballero de... ... WHO HIA VISTO al enano... ... desmencionado Vile, Vile, se lo has visto Jorjohle, ¿no le manda? Sí, le quería preguntar, caballeros ¿Es parda blanca así parecida a la suya, pero con ropajes rojos y amarillos, por si lo ha visto? A mí no me suena ver esto nada de hacer Ok, perfecto, pues muchas gracias y perdone la inconveniencia Nada, nada, no se preocupa Pero qué pasa, ¿que todo el mundo parece igual que yo? ¿Todo el mundo son colores míos? El alcalde de Rose tiene la misma barba, mismo pelo Vaya, con silencia, ¿será que no existen otros tipos de poloinados hoy en día? Deberíamos ir a la estación a ver si sale y sigue ahí Es verdad, ¿tienes tu caballo a mano, Garrett? Tenemos trabajo Me monto en el tuyo Hay confianza Pues venga, vamos Por fin te decides por un sombrero nuevo ¡Ajá! ¡Qué gracioso! Pero también me gusta mucho el suyo Sí, pero no lo vas a tener Ya veremos Es un poco unga unga Has tenido el placer de conocer a Boy Crowder Sí, veo que sí, que está como... ¿Perdón? ¿Cómo se llama? Boy Crowder ¿Broid Crowder? Broid Crowder Broid... Boy Crowder Boy Crowder Por cierto, Boy, ¿no tienes monturas, no? Ni alforjas No, todavía no Te las recomiendo, ¿eh? Pues ahí puedes guardar cosas en la bolsa y estará más cómodo en la montura, en la silla Sí Voy a saludar a Sully, mira, ahí está Vamos a presentarnos Sully ¿Sully? Sully, muy buenas Bueno, pues mi caballo me acaba de dejar en el hospital de una coche ¿Pero se encuentra bien? Hola Sí, bueno, aún me estoy recuperando Me la acaba de dar Madre mía Justo cuando te mandé el mensaje Me subí a mi caballo Y... bueno Está revoltoso Sí, no sé qué le pasa Voy a tela Bueno, a ver, si no se encuentra muy mal Bueno, creo que si descanso un poco Mira, entre que... Nos organizamos un poco, podré hacerlo Sí Si necesitas hidratación, yo tengo botellas de agua, ¿eh? Sin problema Yo tengo vendas Eso también hará falta, por lo que pueda ocurrir Bueno, tengo encima, tranquila Es usted Sully, ¿verdad? Sí, encantada ¿Y usted? John Dory Encantada Buscando el puto emote Es mierda Está motivando nada Me gusta hablar, ¿no? No lo escucho Yo tampoco ¿Qué? No, pero yo no tengo nada que decir Desde que estaba aquí observando la conversación, perdón Pero bueno, ya que estoy Soy Garrett Encantado ¿Qué onda? ¿Tienes mi carne? Es verdad, toma ¿Cuánto era? ¿Una la que me diste? Sí, está hablando, ¿eh? Me pregunto si estoy hablando yo, a ver Es carne de mofeta ¿De mofeta? Sí No estoy hablando A veces me gusta constantemente observar y ya está ¡Ay! ¡Vuelve la cosa! Bueno, sí, el otro día Gonzalo aguanta bien Gracias Te devuelvo la mina en rama Perfecto Bueno, imagino que si estamos todos aquí Estamos interesados en hacer alguna ruta en tren, ¿no? Sí O podríamos esperar a alguien más porque es más barato la entrada de alquiler A ver, lo que ustedes quieran Yo lo único pues que saben que en una horita y pico No vamos a poder seguir Ajá, ¿por qué? Básicamente Porque es anti-roll Porque se tiene que ir No podemos seguir en una hora En una hora y pico hay que descansar obligatoriamente Ah, reinicio Por la cara Entiendo Bueno, de todos modos No hace falta ser Por hacer lo de más, pero quédatelos Por llevarme al hospital No hace falta ser cinco, ¿no? Una ruta son cinco Con un dólar y pico cada uno tenemos Sí Pero no hace falta tampoco Ser cinco justo, ¿no? El tren te pide cinco dólares El dueño del tren Y son muchas entregas Y empezamos ya Pero como sigamos perdiendo el tiempo No nos va a dar a mucha Así es Ahora mi pregunta es ¿Tenemos los materiales necesarios para...? Sí, yo llevo martillo ¿Lleváis martillo? Yo no No es cerveza, no es cerveza Yo tengo Yo no tengo nada ¿Necesitamos martillo y pala para el carbón? No, la pala no es obligatoria La pala solo es para que el tren vaya más rápido Pero no es necesaria Podemos hacerlo solo con el martillo Bueno, pues ya nos convenga por el descanso obligatorio Pero bueno, confiemos Sí Vale, pues ¿Quién paga? Le damos... Yo pago, yo pago... ¿Dónde está el tren? El tren debería estar aquí, ¿no? O sea, el señor del tren Me pasó el otro día El señor tiene su horario Y a veces llega un poco tarde Sí, o quizás es tímido Es que cuando llegué yo Cuando llegué yo estaba A lo mejor he ido al baño Puede ser El otro día solo esperamos Y ya está Vale, vale Yo que ha dicho Gareth, ¿no? Sí Gareth Gareth Erikson Ah, ahí está Tome por aquí Muchas gracias Vale, pues le doy mi dólar 25 y listo Vale ¿Dólar 25? ¿No es un dólar solo? Es un dólar 25 porque somos 4 entre 5 Vale Pero de bonacho Ojalá ¿Ustedes de por aquí y salí? Eh, bueno Muchas gracias ¿Ya has pagado Gareth? Sí, yo ya has pagado el tren Vale, 1.25 ha dicho Vale, esto es por aquí Caballero Gracias, Sully Vale, tiene Es que voy a forzar un clip Vale, a ver Te tengo spoiler Voy a forzar un clip ¿Qué más te hace? ¿Quién conduce? Oh, oh Me hace ilusión a mí Ah, pues venga por aquí Le doy el martillo Y luego me lo devuelve y listo Vale Perfecto ¿Aquí tienes? Voy Bro 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que Bro? ¿Boy Bro? Bro ¿Es uno de Nueva York? Boy Crowder Boy Crowder Eso Es que Era algo así, ¿no? Boy Crowder Es que ¿Vais todos armados? Soy un poco mal Sí No, no te preocupes Pues listo, vámonos Eh, a ver Les explico El que conduce Es el que tiene que también Hacer lo del martillo Cuando se rompa la vía Vale Vale, perfecto Guay, gracias Tengan cuidado por la caldera Si están en la caldera Mucho tiempo Se queman Y se Bueno, pues eso Se queman Eso es lo que nos debió pasar De otro día Sí, eso es Tengan cuidado Te imagino que la ruta Será peligrosa Como siempre Vale Por suerte Tengo confianza Con su Tengo confianza Con su arma Vamos todos Sí Por cierto ¿De dónde dijo Que era usted? Yo nací en Valentine Perdón, en Strawberry Pero luego mis padres Bueno, eran un poco No más Estuvimos dando Durante unos años Y ahora voy ¿Y dónde te hospedas actualmente? Ahora mismo estoy en Badruna En Valentine Pero paso más tiempo En Strawberry Que en otro lado La verdad Madre mía los truenos Queda lejos de aquí Sí, sí, nos va a caer Una buena tormenta Por aquí hay que venir Sí Madre mía Imagino que lleva mucho Por aquí Bueno, a ver He estado unos años Fuera Por eso Ahora he vuelto Pero si Me conozco Más o menos Todo Entre comillas Perfecto Yo soy londinense Y mitad ruso Alberto Vale, pues ya con esto Casi hemos recuperado Lo que hemos perdido Si os he dado en cuenta Vaya Vaya Voy Te tengo que dar mi telegrama Ah, el martillo Verde Sí, claro Está rota la vía Si está rota Así que tienes que usar el martillo Es que veo que está Un poco chispeante Sí, pues entonces Tienes que usar el martillo Caballero La cosa es que Nunca lo he usado La verdad No sé si Vale Como procede el tema Vale Te he enviado mi telegrama Ah, vale, vale, vale Es más sencillo De lo que creería Sí, tú Usted dile fuerte Ahí a la vía Y ya está Dale fuerte ¿El hombro? Ahora te envío el mío Perfecto Y dígame Shally ¿Usted trabaja de algo En especial? ¿Cómo se ha ganado vida? Pues la verdad es que no Me han ofrecido Diferentes trabajos Pero si quiero aceptarlos No termino de contactar Con los dueños Sí, porque me ofrecieron Trabajo en una taberna Aquí en Tandenis Y de repente Debe saber del dueño Y me escribió el otro día Un telegrama Que quién soy Que no se acuerda de nada No sé dónde estamos La verdad, Alberto Es un puto juego Vamos para adelante Ahí todavía no les he escrito La verdad yo Tengo que escribir Quizá también le dieron Una cosa en la cabeza Al dueño Pues no lo sé La verdad Pero Eso es muy típico Hoy en día Y ustedes ¿En qué trabajan? Bueno Aquí, allá Vamos improvisando Intento hacerlo Ah, en inglés Y la entrega Y la entrega De paquetes De cafetas Pero las carretas Está cerrada la empresa Yo también lo hacía Pero Está cerrada por ahora Hay que esperar A que vuelva Sí, yo quería hacerla Yo estoy aprovechando Ahora Pues Para pescar Y cosas así Pescar, sí Quiero aumentar Mi nivel de casa Mi casa Es que Después oye a Tato Con tu cariño No es beef Pero Tato habla Como un poco Me gustaría saber más Parece que va a aprender A leer frases A sacar la carne ¿Se aplicará Si le digo eso? Ah, eso Estoy yo también en ello Lo entiendo Sí, yo también quiero eso Es que cuesta mucho Sí, muchísimo Muchísimo Hay que pescar mucho Pero a la pesca Eso iba a decir yo Claro Yo por eso me dedico a pescar Porque me parece más fácil Que cazar Cazar lo intenté Y lo pasé fatal El otro Cazar es más complicado Porque requiere Cazar munición Ya sea de flecha De pistola De revólver Sí Es más coña Y luego Pues que es más complicado Porque se te espantan Los animales Sí A ver, rolea bien Pero a veces Como que se traba ¿No? Se traba en sentido de Sí, pero la caza Es más emocional Habla regulé También Hola caballero ¿Hay alguien? Sí, allá atrás Había un tío Ah, mira Estaba Sí, estaba Le he saludado Al estilo londinense Cuéntale tu origen A Sally Bueno, a ellos Mi origen Pero, ¿qué te crees Que soy ¿Un panda en extinción? Bueno No es tan complicado Mi padre Es parte londinense Y mi madre rusa Ah, bueno Buena mezcla Sí ¿Y cómo ha terminado aquí Caballero? He terminado Por desgracia Al lado de John Doria Me encontré este caballero En el tren Y bueno Nos unió El destino Sí Venimos juntos En el tren Hara un mes Por ahí Llegamos en Strawberry Que ayer pude comprarme Este Robber Schofield Esto por lo que veo Es la primera vez Que lo hacen ¿No? Sí Bueno No es la primera vez Pero es la primera vez Con vosotros Y él conduciendo Claro Ah, vale Pues si les convence Luego les doy mi telegrama Porque Yo sí que Sin tener carretillas Pues sí que viene bien Hacer esto Ha dicho telegrama ¿Ve? ¡Que eso no existe! ¿Te va a ira? ¡Anti-roll! Y bueno Yo me espero en Rose Yo puedo muy tranquilo Telegram dice Sí, he pasado A ver Yo es que Siempre estoy viajando Entre San Dennis Y Valentín y Trovo ¿Te va a ira? Siempre paso Me pillo a Rose El alcalde es muy majo De Rose No lo conozco La verdad Pues mire El Chino El Discord De la baja Pero es simpático No hay Chino Pero que es de Rose No lo sabía Es curioso Se llama Sin... No sé qué Pues la verdad es que no tengo la pena gente Como tiene Tampoco es que A ver Es que no tengo amigos La verdad Conozco muy poca gente No tiene amigos Bueno pues ahora nos conoce a nosotros Ahora nos tiene a nosotros Claro Estamos para ayudarnos Y bueno voy con arma hermano porque no me fío O sea de ustedes sí No me fío de nada De lo que nos pueda pasar por acá Hace bien Ya saben Si venga un oso Quédense quietos No no Un oso es lo mejor que le puede pasar Yo creo Ah sí Hay personas peores que un oso Ah amigo amigo Claro Lo que tienen ustedes es un fusil de cerro Ojalá Berto Ojalá pase algo así Si no lo hago yo 50 Me duele muchísimo recordarlo Sí Pero le sirve Hostia Qué pena Tengo uno Si puedo Pero Es un buen precio Para lo letal que es A ver Merece la pena Pero es muy caro Y duele Me dejaron todos mis ahorros Del otro día Bueno también Caro le saldrá Quien se enfrenta a usted Bueno depende Tengo también A este perder ¿Sabe? ¿Por qué? Tiene un buen arma Sí Pero nunca se sabe Si Pero nunca se sabe Yo estoy sola Hace mucho mucho tiempo Pues hola Pues Esta se sabe Bueno eso al fin y al cabo Nos puede pasar a cualquiera Tefe Y usted entonces Se crió en Strawberry Eh a ver Parte de la infancia Sí Luego ya mis padres Se fueron a México Y pues es así Y pues hasta ahora La verdad Llegué hace un poquito El títito A mí siempre la verdad Que siempre donde he ido Me han tratado bien Que o sea A ver Y el Tato Mero posecita Y el Tato Como pone pose Y se pone las manos ¿Será cabrón? Ojalá poder parar en seco Y que le pillen Y yo por eso siempre también Me ofrezco ayudar a la gente Ojalá para en seco Tato se caiga A mí se ha caído Sí, sí ¿Le han asaltado alguna vez? Eh no Hasta ahora no Pero tampoco lo nombre Por si acaso No traiga el Malfario Malfario A mí los que me han asaltado No lo han contado A lo único que está de pie El chulito De verdad Imposible Están de pie en un tren No eran muy avispados Bueno, siempre así se puede Pero Que suerte Espero que me pase lo mismo La verdad Y hacerles el cuerpo Y dejarles el cuerpo lleno de agujeros Bueno, no Bueno, a ver Miento Sí que me han asaltado Me asaltaron una vez Entrando a Y me lié con el arco Y me lo cargué Y con el arco Todos gritados Sí que es verdad Sí, sí, sí Todavía no he tenido arma en foco Pero Sí, es verdad ¡Qué buen trabajo! Perdónme lo que me hace gracia La expresión Genial Que sepas defenderse Por cierto Su nombre me quiere sonar de algo ¿Su nombre? Sí ¿Qué? Quiero que hace Pase, pase, pase Bueno, paso Bueno, sí, claro Ay, perdón Es que hace un mes Tuve un accidente Con una chica Cerca de Strawberry Y por desgracia Su cabello salió mal parado Y la llevé a Strawberry Y le ofrece un caramelo No sé si sería usted No, no, no No, no Se equivoca Se equivoca Vale, vale ¿Usted frecuentemente Le gusta llevar su caballo al agua? ¿Yo mi caballo al agua? No, tampoco Vale, entonces no es No es John No es ¿Por qué dice el agua? No sé Porque a la chica Se desmojó un poco el caballito ¿Alguien me puede sustituir un momento? Es que tengo que comer y beber Sí, pues entregue el martillo Quien lo vaya a sustituir Ah, vale Por si pasa algo Claro, porque Tiene que hacer el conductor Venga, voy a llevarte un poquito A ver qué tal ¿Te gustan los trenes, John? Bueno, no hemos montado en muchos Pero ¿Se siente bien? No, la cosa es no montarte La cosa es conducirlo Pedazo de heli Vamos a ver esto Toma Le he callado puta boca O sea El dato Recomiendo que gritéis, ¿vale? Para el tema del ruido Sí Yo siempre hablo fuerte Vamos allá Ese era un tío Un cafecito por la mañana Está guay Sí, calentito Qué rico ¿Y usted, Sally? ¿Ha viajado mucho por el sur? ¿Zona del Tambelweed y demás? ¿Armadillo? De hecho Todavía no he ido No he vuelto a ir ahí Desde que era pequeña ¿De pequeña estuviste por ahí? Si, de pequeña me movía por todos lados Pero no he vuelto a ir Bueno, creo Lo más cerca que me quedé el otro día A ver, es que no me acuerdo ¿Qué tal, John? ¿Te apuesta a conducir? Sí que fui a... Tú me lo voy el otro día A la taberna Pero nada Fácil dice O al poker y me voy Pero esa zona Es que no me... Es que el desierto No me termina de llamar la atención No me gusta Y hace mucho calor ¿Por qué? Sí Demasiado caluroso Pero También tiene su lado bueno ¿Qué tiene de bueno allí? Bueno El agua Desde luego Que no es una de las cosas buenas Que tiene Pero en cuanto a bandidos Creo que no se mueven mucho Por esa zona No lo sé La verdad No he tenido el placer De comprobarlo tampoco Solo es una teoría Dios que lo te digo Siempre O sea Donde más me muevo Es Strawberry Valentine Deniz Y yo Y sobre todo Donde más estoy Es en Strawberry Bueno Por ahí Hay buena gente Así que Es un buen sitio De hecho Ahora que lo pienso Sí El desierto Creo que es el lugar preferido Para los bandidos Tiene todo el sentido Nadie va por allí Es el mejor lugar Para ocultarse Es que lo desconozco A mí me recomendaron En Armadillo A por plantas Pero luego me dijeron Que hacía muchísimo calor Y me dio pereza La verdad No voy a mentir Porque las cojo Nuestro Strawberry Y como pesco También es Strawberry Pues sí Mucho mejor Creo que hemos cogido Por una ruta nueva Traballero Yo me quitaría De ahí Tan cerca De la caldera ¿Eh? Sí Nada Nada Es que me gusta Estar calentito Ya pero Pero tienes un poncho Va a terminar En el hospital No es broma Sí Te va a afectar Negativamente El otro día Una chica le pasó Sí Sí Vengase aquí Con nosotros Solo recomiendo ¿Qué? Se quemó? Se desmayó Vaya Sí No queremos eso Ahora mismo Lejos mad spectral Qué bueno Está Es que de un gusto ¿eh? Arran 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 Peor Se ha quedado todo flipo la tia ¿Entonces en que trabajan? En lo que surja ¿no? Como yo En lo que surja si Aunque nosotros venimos de un pasado Vos y yo venimos de muchos años Yo es que soy muy tonto que he sentido Es algo complicado No seas humilde John Era todo un agente de la ley Ay que yo chico soy Si pero de un sitio muy lejano Pensaba que iba a decir que era malandro o algo asi Ay que tontería Oye pues He visto carteles de que buscaban ¿Donde eran? Strawberry creo Que buscaban Sherry A ver te ha escuchado Vamos no estabas sudada Si algun dia vuelvo a Sherry me gustaria que fuese En donde vivo En Rose Por eso quería con eso El puto campeame Y la tia Le he cortado Iba hablando la tia pero le he cortado Creo que me decía algo raro No se Algo sobre eso Y el teatro se ha notado El teatro se ha notado y que ha dicho Ya Ah bueno el cambe Ya Nunca quieres hablar de ello Ay que bueno Usted lo sabe mejor que nadie Si Es que a eso lo esperaba eso creo Venga John que pisa huevos A ver Es que con la pala iriamos mas rapido Pero tambien la pala dura Se rompe muy rapido Cuanto cuesta una pala? Pues es que no lo se Es que yo tengo pala de pesca Pero de tren nunca la he comprado Entonces no tengo ni idea Pero he seguido con gente que la usa Me esta aguantando todo esto Alberto me esta aguantando todo el tiempo eso Uff para buscar el momento justo para Podes mirarme cual es la proxima parada? Si claro Si La proxima parada es la La proxima estacion Ya pero Ah Te has quedado flipado verdad? Que vuelta Que vuelta hemos dado que hemos vuelto a San Denis? Claro es eso Creo que hemos dado un circulo Y hemos vuelto a San Denis y no hemos hecho mas paradas Asi es culpa de John Creo que nos hemos equivocado de camino Porque tendriamos que haber tirado para adelante Y podria yo elegir la ruta? Y podria yo elegir la ruta? Si puede girar el Puede cambiarse de vía cuando haya Con la palanca Con la palanca que pone Yo digo por ti Alberto Vaya conductor Tu podrias haberlo hecho mejor Garrett Cuando vea el cambio de vía pues lo puedo hacer Un poquito Vale vale Yo queria que era la que tocaba y listo Ahhhh Aqui podria cambiarlo no? Bueno no es Claro ahora no se cambie Ahora tenemos que volver a la estacion donde salimos Y luego Cuando haya cambio Pues gire en dirección Me he muerto y todo Toda esta garanta Porque si no Donde ya hemos entregado No tenemos barriles nuevos Vaya Alguien quiere relevarme? Ya tan pronto John? Se ha cansado Que es para el lele? Que es para el lele? Vamos caballeros trabajen Que es para el lele por favor Toma el martillo si quieres continuar tu Ah John? Bueno venga yo No 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 venga yo yo Porque hay que echarle huevos Claro que trabaje el caballero Parece que se le dan bien los trenes Chuku chuku Ahi tiene Ahi tiene como si fuéramos desconocidos Me dice ahí Me dice ahí tiene como si fuéramos desconocidos No lo entendería De sheriff? Tu eres sheriff? Jeje Lo fue No te has enterado Ah lo fue Tengo alma de sheriff Por ende Yo tambien tengo alma de sheriff Y cuénteme Sally Cuales son sus habilidades? Y como usted pregunta mucho no? Le encanta es una palabra No me gusta Me gusta conocer a la gente Si le encanta entrometerse en la vida Y como le he dicho Como fui sheriff Me gusta hacer preguntas a los demás Ya veo ya veo Interrogatorios Sheriff Sigue siendo Sigue diciendo de sheriff Me muero A ver Si es que yo he bloqueado es Ah no no es que un pesado La tía quiere un roleplay Normalito Y le ha tocado el puto pesado de roleplay Que broma también Y bueno eso No se Me están ofreciendo diferentes trabajos Pero no se que hacer Se que tengo que Coger algún trabajo Pero no me despido por cual No se lo que quiero hacer Me gustaba tambien tema establos Pero Por lo que se ve Los establos siempre están saturados Los empleados Sí Y bueno Es que el estado de vez en cuando se lo da Vale Pues ahora Eh... Habrá que recordar donde usted siguió hacia delante y a donde tenemos que girar, que no cajo todo. Claro, habrá que cambiar el rumbo. Ahora hay que asegurarse de que cojamos la buena vía. ¿Qué pasó esto? ¡Hola caballero otra vez! ¡Hola! Hostia, vaya, está vomitando el pobre. Creo que no se encuentran muy bien, eso me pasó a mí el otro día. La última ruta de tren que hice me pasó. Lo digo yo, que elijas ser p***. ¿Qué dices? Me hacía un pelo. Van sin camiseta y... Estaban incluso no volviendo, no creo. Tienen muchos cuantos de hacer nada. Como empiecen a seguirnos... ¿Por qué está aquí, Sunny? ¿Tú ves algo? No, no viene nadie. Estemos atentos por si acaso. Ha escuchado... Alberto, ¿está escuchando el amigo de Tato? Rolea. Apagar la hoguera, tomar el caballo... Tiene tono de roleador. Si vemos algo raro, pues... Llevo el arma en Manuel. Habla muy así. Muy... Soy... Toy Maclur. ¿No? Soy Toy Maclur. Muy caras nuevas. ¿Para dónde giró antes? ¿Siguió recto? Yo... No, ni se acordará. No se acordará, creo. Es que si no, vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a evitarlo, vamos a evitarlo. Dejadme en el momento ahora yo mirar y fijarme en el recorrido. Cuidado, cuidado. Eh, disculpe, no lo había visto. Hostia. Aquí queda la próxima desviación. No sé si es pasando el Rancho Emerald. A mí no me digas ubicaciones. A mí me ensayas el mapa. Aquí voy. Secador, eh. Yo creo que sí, que tenemos que seguir hacia el rancho. Calor, que estamos en el infierno. Lo que hace es abrasador. ¿Pero qué ha hecho? ¿Te ha tomado la vuelta, cojones? Sí. Ah, es muy caras nuevas, ¿verdad? Tiene todo el tono. Es increíble que hayamos dado una vuelta... Sí, es que yo también estoy... Yo también estoy fijándome que no entiendo cómo ha sido posible. Porque... No sé ni cómo lo ha hecho. Es que es más difícil dar la vuelta que seguir el resto. Yo creo que hemos ido por tierra firme y nos hemos dado vuelta. Algo, que nos ha quedado así. No sé, no sé ni siquiera... Seguirás que solo con un pueblo. Sojum, que sí. No, no, no. Estoy callado. No veo un carajo. Es que claro, hay que tirar para adelante y luego recorrernos todas las montañas y volver a bajar. Es que... No se que hemos hecho, la verdad. Que no deberíamos pillar la ruta más larga por el tema de la tormenta. Sí, ahora deberíamos girar a la izquierda. Hay que administrar bien los carriles. A ver, en verdad creo que da igual, porque luego ya teniendo el caballo, sabe... Bueno, a ver, tampoco quedarnos a tomar por saco, eso sí que es de rato. La tía como que medio rolea, medio habla... ...en plan normal como yo. Nos acercamos al rancho Emerald. Aquí en la siguiente parada. Tú tienes munición, ¿no? El revólver, voy. Compré el otro día. Perfecto. Tendría que reabastecerme después de defenderme. ¡Yeah! Y rapea. A ver, veamos, tengo tres cajas y... ...y siete balas en el revólver. Aquí no hay para... Aquí no hay, ¿no? No, claro, aquí ya pasamos antes. Aquí hay disculcación, ¿eh? No sé si es mejor el de la izquierda. No, no, no. Es este. Mira el mapa. Es este. Es que encima hay un montón de niebla. Que me da suerte. ¿Cómo ha hecho antes tanto, tío? Para y para... Antes no sé cuándo nos desviamos. No, yo tampoco me entero. Ni yo, ni yo. Cuando me veamos hablando y todo, ni me entero. Culpa de John Dory. Es claro, ahora sí que vamos bien. Ya vamos para Valentine. Claro. Es que... ¿Para qué cambio yo...? Ah, si es que... Me da mi culpa por confiar en John Dory. Lo siento, compañeros. Tenía que conducir usted. Claro, es que... Ah, me confía. Esta noche... ¿Vais a hacer lo mismo o... Tenéis otro plan? Yo puedo. Yo si es pronto también. Sí, muy tarde no puedo tampoco. No, yo tampoco. Yo tampoco. 10, 9 o 10 puedo. John Dory. Yo tampoco. ¡Ja! Y usted tampoco. Carre. Bueno... No, pero... Puedes que... No, no, no. No, no, no. Un sabor. Ah, qué guay. Hay un túnel adelante. Qué divertido. Sí. Uy, iba a decir una cosa muy guarra. Pero mejor me callo. Falta a lo oscuro, eh. Ahora saco mi farol. Un saludo. Ah, eso te viene corto. Uhhh. Vale, si no me equivoco Aquí debería haber una parada Sí, debería de haber Campo petrolífero este Cornwall Por fin, cargo algo Vaya, bonita petrolera Sí Fan de los petroler La lleva alguien rico, al parecer Ahí está Hombre, para llevar un negocio así Ya anochece Está empezando a refrescar Refascar Mientras no llegue la tormenta Camarón No, no creo que... Quiero ver el momento ese que me tiraron a Naruto Quiero verlo tanto en el Tato como en el mío No te voy a verlo y tal Oh, qué bueno Y se hizo el silencio De Silent Hill ¿Te imaginas? Todo gilipollas Vale, está haciendo el valentine Llegamos en un minuto Genial Tiene calor ahí dentro, Garret Por lo que refresca, seguro que está calentito Estoy más a gusto Es que lo estamos haciendo al revés ¿Qué hemos hecho? Yo valentine siempre lo hago al revés Y tiramos ahora para allá Por de donde venimos Bueno, es que... Es un caso especial Ya, pero es que ahora volvemos Ahora no sé cómo Pa' dónde vamos No sé si va a salir bien, eh Ya viste Vaya John, John, John Bueno, la primera vez hicimos así el viaje John, tú del caballo no, ¿vale? O sea, tú del caballo y ya está Pero es que ahora ¿A dónde vamos? A ver, el mapa Hay que bajar al sur Y luego hay dos caminos que se separan Pero yo que nunca lo he hecho completo Pero, ¿qué quieres? ¿Y al norte o al sur? La idea sería ir al norte Al norte, por arriba de todo Si vamos al sur Volvemos a San Dennis Y no tenemos trabajo allí La cosa sería Continuar la vía Bajamos al sur Y tomar el camino de la derecha La vía de la derecha Sí, lo he entendido ¿Parte esa señora? ¿Cómo? ¿Qué? Pero, ¿cómo? El camino de la derecha Nos lleva a Flag Tech Station Porque acabo de cobrar 0,20 dólares ¿Y eso? No sé Me han dado 0,20 Pero no sabía de qué era 0,20 Nooo Se ha roto Llegó mi momento de arruinar ¿Por qué? No, tiene que ser el conductor Si no, no funciona ¿Qué pereza? ¿Qué pereza? Vamos A trabajar Sí, porque vamos Qué bien, ¿no? Sí Oh, qué guay Ahí lo tienes Se encuentra bien Pues el mazo es muy grande Pero está bien Estoy fuerte Estaba medio fatigado Muy bien, podemos continuar Se cae, se cae Nada, creo que me borraron Si, si, me has metido con el ojo A veces pasa El boycrow este no pierde ni una Va a salir a machete El cabrón ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que estoy llorando? En plan, el boycrow A ver, espera, ¿dónde hay que hacer el cambio? Ahora, sobre todo Veo un jinete Si, yo también Cuidado ¿Dónde está? Aquí a la izquierda Ah, solo está de paso Paso de largo rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Vale, escúchame Garrett Nos acercamos a una directa No Deberíamos pillar el camino de la derecha John Doria No Si no me equivoco Nos llevará a dirección al norte Al este de... ¿Pero qué pasa, que tú quieres Solucionar tus errores, o qué? ¿Has quedado en el carril? No. Acá está. Estamos yendo a la derecha. Si es que... Joltz está aquí. Aquí está la próxima parada, Fragner Station. En cuanto pueda me compraré un fusil de esos. Es claro que no merece la pena. Parece una buena adquisición. Me gustaría el Lancastre de Repetición. Me gusta su diseño. Es que lo que me dijeron de esos es que pesaba muchísimo. Ah, sí. O no, o no era ese arma. Hay un arma que me dijeron que pesaba muchísimo y que no merecía la pena. Es que así, de peso y económica, a lo mejor era esta. Pero el Lancastre a mí también me gusta mucho. ¿Ese cómo se llama? ¿El de cerrojo? Es el de cerrojo. Pero el que hizo este también me encanta, la verdad. Sí. Pero es que no sé si fue ese. No me acuerdo qué arma me dijeron. Era que tenía mucho peso. Preguntaré el día que vaya a comprar. Muy bien. Aquí para jugar al Poker. ¿Poker? ¿Y Ruleta? Ruleta no. Que yo sepa, Ruleta... John, John, Ruleta. John, John. John. Que yo sepa, Ruleta solamente hay... John. Escúchame. John. Ruleta solamente hay en Saint Denis y Blackwater. Necesito Ruleta. Eh, cuidado. No vienen. Esperad, es... No, no, no ha pasado nada. Él va... Él sube al tren, ¿no? No, no, ya está, ya está, no ha pasado nada. Solo veo cerdos, nada más. Sí, ya está, se han ido. Vale, pásale a armar. Pásale a armar. Eso de que tengas un... Un 12, que tú con 22... Te mata. Ya. Pero bueno. El otro ya gané dinero. No mucho, pero gané algo. No. Pues la ruleta es todo más rápido. O te quedas pobre muy rápido, o... O te haces millonario más rápido. Pero... Y... No es... No está... No está... No está trucada. No, que va. No está trucada, entonces. Solo hay que echarle un par de... Hay que dar... Echarle un par de horas... Y te haces millonario. Pues tendré que pasarme, entonces. No sé. En San Denis está en el barco. Yo acabé... Empecé con 0.20 dólares... Y acabé con 80. ¿En serio? Sí. Pero claro. Porque a mí no me vendría nada más, la verdad. Claro, hay que echarle... Tiempo, pero también hay que saber... Dejarle el ojo al qué color echarle. Le costó sudor, lágrimas y sangre. O sea, a lo mejor me teníais que dar clases. Clases de azar. ¿Clases? Lebron. A veces seguimos nuestro instinto y sale bien. El instinto es lo mejor. Eh, perdón. Creo que ya con... Desde aquí lo pueden tirar ahí. Sí, vemos que desde ahí se puede cerrar. Buenas noches caballeros. Buenas noches. Quieren subir. Bueno, y se pone a llover. Yo tengo tejadito. Cuidado. Cuidado, bueno, en final. Ahora. Es largo la ruta de 3, eh. La madre que parió. Es largo la ruta de 3, eh. La madre que parió. Sí, sí. Esto... A ver, echas aquí un par de horas y ganas mucha pasta. Sí. Esto salió de aquí, ¿sabes? Sí, sí. Estuvo bien. Sí, estuvo bastante bien. Yo ya tengo dinero para un piece de esos. Yo lo compré en strawberry. Hay sitios que son más caros. Yo lo que he descubierto es que en tema precios, en strawberry siempre me cobran menos que en otros lados. Por información, por si lo queréis saber. Gracias. En strawberry menos. Sí. En armas y en comida. Claro, strawberry es una zona muy turística. Y muy tranquila, además. Pero siempre hay gente, o sea, es un pueblecito que siempre vas a encontrar gente, sí. La gente nueva suele llegar por allí. Sí. Vale, próxima parada, Wallace Station. Wallace Station. Wallace Station. Genial. Vale, mirando el mapa, es la ruta buena. Nos lleva al norte. Y... Y varias paradas. A ver, es que... Al norte, norte, montañas, creo que no nos va a dar tiempo. Pero podemos tirar para Ansburg. Y ya de ahí Vanhoorn y Sandenes. Que no sé, a lo mejor sí que nos da tiempo a terminar en Sandenes. Con suerte, me estoy muy sólida. Claro. A partir de aquí no hay más desvíos de vías. Espero que no te tiempo antes de la tormenta. Sí, no sé, no sé si no estará tiempo a llegar. Con suerte... A Ansburg, yo creo que llegamos. Nos quedaríamos cerca de Sandenes. Con suerte. Siempre que hago rutas en tren, paramos en Ansburg para descansar. Claro, es que... Es eso, con tiempo esto, te haces todo el estado y... Claro. Y sacas pasta. Ya habéis visto que con una parada y media ya habíamos amortizado lo que habíamos gastado. Totalmente. Sí, sí. Una persona sola, pues sí que no... Entre los peligros y todo, no merece la pena una persona. Y dos, yo diría que incluso tampoco. Yo diría que mínimo tres. Yo diría... Tres o cuatro, sí. Sí. Cuatro está muy bien. El otro día vi de que de un tren se bajaban como 20 personas. Me quedé alucinante. Y una vez trabajé con 15 personas. ¿En serio? Sí. Todos en fila y todas interesantes. A ver... Fue la vez aquella. Aburrido no tiene que ser, ¿no? Fue una de ellas, sí. La primera vez que... No sé, contra más seamos, más probabilidades hay de que alguien a la que haber ido. Eso también. Sí. Yo también tuve un accidente un día. Sí, te llevé al hospital. Es verdad. El primer día me caí del tren. Y me caí inconsciente. Pero iba con una persona que supo curarme ahí el ticho. Ah, bueno. Menos mal. Cosas que pasan. Principiente. ¿Principiente? ¿Qué? ¿Principiente o principiante? Tengo ya más agua. Caballo, cuidado. ¿Qué ha dicho? ¡Principiente! Pensaba que era un caballo. Por eso he dicho. Oh, un caballo con cuernos. Claro. Pero es que le he visto entre los árboles y he dicho un caballo cuidado, ¿no? Que era un alce o un reno o lo que sea eso. Ah, es gigante. Es increíble cazarlo, ¿eh? ¿Era un guapití o un alce? Creo que era un berreddo. No me equivoco. Creo que era Bambi con cuernos. Sí, seguro que era Bambi. Acababan de... Seguro que hemos atropellado a su madre. No me digas. Hola, han casado. ¿Con quién? ¡Felicidades! Eh, ve frenando. Tenemos problemas. No, no jodas. Se han jodido la ruta. Habrá que esperarles. Habrá que matarlos. Oh, la han dejado aquí. Es que es el problema. A ver, hice armados por si acaso, ¿eh? Cuidado. Vamos a bajar un poquito. Espérate, que me huele a puñetazos. Tú quedate en el tren por si acaso. Sí, claro. Yo iré por arriba. Yo iré por el medio. Yo iré corriendo. A cagarme sus muertos. Vamos. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí en el tren? Tiene pinta de que está abandonado, ¿eh? Buenas. Sí, sí. Eh, no podemos seguir, yo creo. No podemos... ¿Cómo que no...? Tenemos... O damos marcha atrás o no podemos seguir. Eh... Negativo. ¿Hola? ¡Hola! No, aquí no hay nadie, ¿eh? ¿Cómo pueden abandonar algo así aquí? Pues no lo sé, pero... ¿Y ese no se puede conducir? Eh... Intentarlo, pero es que yo creo que si está tirado es por algún motivo. Aunque, a ver... No me jodas, es un tren fantasma. Vale, no podemos... Continuar la ruta desde este, ¿no? Eh... Sí. Ah, pues subid, subid. Vale, pero... Y si seguimos... Un momento... Un momento... O... A lo mejor... A lo mejor... Podemos hacer la ley de... La pescadilla que se muerde de la cola. ¿En qué consiste? Consiste en que... Los que la han dejado aquí... A lo mejor también vienen otros trenes... ¿Se busca? ¿Cómo hace música? ¡Ah! ¡Sali! ¡Ha cubierto! ¡Joder! ¡Es que no podía moverme, cabrón! ¿De dónde? ¡Muerto! ¡Muy bien! ¡Queoudon! ¡Bien! Dema un segundo... Seguro que era una emboscada y el tren era suyo. Qué susto, por favor. Por eso, que lo que estaba comentando era la ley de la pescarilla que se muerde la cola. Podría ser una emboscada. Qué susto me metí. Voy a ver una cosa. Yo también. Voy a ver. ¿Has hecho magia? ¿Han llevado uno por fin? Si Abrazo amigo Te vas a matar Que no he hecho nada Los chavos de menos No se vas a matar No Ay pero yo estoy que hacer lo de Coger y Musculo R Pero no me ha salido a joder ¿Te refieres a esto? Ah Ah ¿Te imaginas? No pero ¿Qué musculo era? ¿Qué musculo? Que no me acuerdo A ver Musculo E Musculo E Y rápidamente Musculo R Hacia una dirección Ah Pringado Jejeje Venga Tus hombros han caído Y al tuyo también Pude llevárselo Pues listo Vámonos Nuevo tren Nuevo vida Vamos Pero la cosa es que A ver si por datos curiosos Con este tren Nos ha dado los puntos de interés también ¿Verdad? Que se supone que sí No creo que lo hayamos liado Es que la pregunta es interesante Porque claro Digamos que a mí Bueno Vamos a ver Vamos a probar Veamos Pero es que a lo mejor Serían que haber llevado este Y no lo hemos hecho al revés Bueno Ahora da igual Ahora vemos Es una manera de comprobarlo Y así lo sabremos para la próxima O sea Sí Por desgracia Sí Los errores aprenden ¿Alguien sabe cuál es el siguiente? Te digo En Windu Rock No sé si habrá algo Creo que en Batchus Bridge Puede que haya algo Esto es poquito más adelante Es Es una estación que tiene una Un puente bastante grande Y una cascada enorme Oh Me encanta ese sitio Para ver las vistas Sí Mirad que vistas A la derecha Wow Que bonito Que precioso Ahora veremos las cascadas Que están muy bien también Gracias No International ¿Quién Vamos a ver Que Pero ¿Por qué se toma las ganas con la mano? Viene túnel Bueno De hecho no hay ni oscuridad Túnel como tal Sí, es un túnel pequeño Muy pequeño Hombre, pequeño Pequeño tampoco, por favor Pequeño comparado con otros Pero ¿Cómo otros? ¿Cuál de otros? Hay algunos que son 300 metros Te llevas un minuto a caballo Si intentas cruzarlo Eso sí Por ahora no hay más ataques Bueno, no lo nombre Creo, mira, ve Creo que allí después del puente Vamos a parar ¿Verdad? Sí, la sesión que se ve allí Pararemos Sí, así repostamos un poco Pero así es que echarle carbón De aquí del que llevamos a los pies, caballero Mira de esas pescadas Me refería por si alguno Necesita agua o comida Qué bonito Pero aquí no hay nada para comprar Ah, por eso es que aquí no hay nada Mire ¡Derecha, derecha, 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 derecha! ¿Derecha? ¡Ay! ¡Ay, qué suerte! A última hora, ¿eh? ¡A última hora! Casi le damos un collejón cada uno Perdón, perdón No, no pasa nada Pero tengo el reflejo ¿Puedo ser furla? Sí Sí Listo Muy bien Muy bien Como volan esas cascadas Sí, es muy bien Sí, se ven estupendas Sí, se ven estupendas Espectaculares Y ahora ¿Alguien viviendo aquí? Creo que ya no hay más ¿Alguien viviendo aquí? ¿Alguien viviendo aquí? Me he quedado tieso de munición ¿Pas mal de munición? ¿Pas mal de munición? ¿Pas mal de munición? He contado cuatro balas Yo no llevo encima No he quedado algo Tendré que comprar Si en Asburgo está abierta la armería Haré una compra ¡Más rápido, Garret! Sí, perdón Ahí está Estaba viendo el mapa Una cosa Este sí que es largo, ¿eh? ¿Veis que no se ve salida? Este sí que es largo Madre mía Da hasta miedo, ¿eh? No se ve nada De fondo ¡Eco! Imaginaos ¿Hay eco? Este túnel sería el lugar perfecto para saltarnos ¡Cállate! ¡Cállate! Voy ¿Por qué? Hay que estar preparados para todo Vale, pues estoy preparada Yo también Pero yo también Lo haces bien Yo alumbro Que se firma ilumbrado no va a poder haber nada Que mareo Vale, gracias Si estás preparado nadie puede sorprenderte También podías hacer una antorcha por aquí improvisada También Pero no ilumbra tanto como este farol ¿Qué farol? El de mi mano Ah, pensaba que iba así ¿Cuánto te ha costado? Vale, vale Eh... Pues no recuerdo Creo que costó... 5 dólares Lo mejor Preferir a oscuras, la verdad Es que estoy ahorrando por una casa ¿Cuánto cuesta una casa? Eh... Dependiendo La más chiquita, la más barata, 100 Ah bueno, es buen precio Y ya de ahí, pues tendré que ahorrar para una de 1.000, 500 Con terreno para pasar, etc. Animalitos Bueno, con la casa puedes hacer cultivos Claro, es que quiero una... No, pero con la de 100 no Pero es por eso quiero... Que tenga tierras para eso Claro, es que necesito tierras Y ya eso son 1.000, 1.500 ¿Y qué beneficios te da la casa para ganar más dinero? Eh... nada Un techo debajo donde vivir y... Claro Y donde poder guardar cosas sin que me los robe Una cama Claro Poder dormir a gusto Y no en una tienda de campaña como ahora Un momento, vale... Quiero un armario porque... ¿Pollo? Mi cabello está ya lleno de cosas Y mi huecillo también Estoy aquí y por aquí Te compara más Yo si me pillo una casa sería en... ¿No te escuchamos si estás hablando? Yo creo que va a ser en Strawberry O si empadronaba en Palantine Pero me arrepiento un poco de haberme empadronado aquí ¿Puedes, no? Comprarte una casa en otro lugar en el que no estés capaz de empadronado? De hecho, te puedes comprar... Sin problema O sea, puedes tener casas por todo el estado Sin problema Si tienes el dinero Ah, bueno, genial Y también puedes vivir en... En un lugar y trabajar en otro Si, claro Y puedes tener... Ser propietario de 50 casas Si, si Si Bueno, entonces ha funcionado el cambio de tren porque hemos hecho la parada esa Si Es verdad, ha funcionado Si, si Funcionado Perfecto Así que cualquier cosa que pase así podremos cambiar de tren Si Si Es que me extrañó porque, claro Yo... No veía el símbolo Entonces... Era extraño Ya, pero bueno Hemos visto que... Que es Furula, si Si Eh... Hay casas... A lo mejor aquí hay parada... No, no, es una parada Yo no he dicho Eh, Albert Es una casa ni tarda nada No mucho Es que esto... Nos ha pillado un directo de hablando, ¿sabes? No tendría que jugar la casa, pero... Nos ha pillado un directo de hablando con... Pues el trabajo hecho, ¿sabes? A ver, tan cerca de la vía del tren, no Pero... No es más sitio, perdón Ahí está Es un lugar tranquilo... Y yo me tengo que ir... Bueno, me tengo que ir ya no Es que no quiero dejar Belén sola Pues... Es que no he jugado eso, entonces me da penilla Me gusta vivir al lado de un río También, me serviría mucho De hecho, en el lago donde voy a pescar, justo hay una casa en el agua En la orilla ¿Tiene un sitio de pesca... Que sea bueno? Si Zeta, zeta... Y siempre hay peces Bueno... A ver... Se puede... Hay veces que me cabreo Porque de estos que estoy pescando Me voy a vender Y cuando vuelvo... Siempre Ya no consigo pescar El Tato preguntó... Y eso me cabrea Pero sí que es una zona muy tranquila y está... Pegada a Strawberry Yo pescaba cerca de... De Rose... Por la zona costera Mira... Yo donde pesco... Es el lago que está a la izquierda de Strawberry... Que está pegado... Es súper fácil de llegar... Y en este sitio... Me dijeron que se pesca súper bien... Aquí... Pero que también roban un montón... Y es que me encantaría venir aquí un día a pescar... Porque el sitio es precioso... Pero... Ya me han dicho... Me han dicho que aquí en esta zona roban un montón... ¿Ah sí? Sí... Sí... Me dijeron que esto... Todo esto es muy buena pesca... Pero que también hay mucho ladrón... Me entiendo... ¿Es territorio de alguna banda criminal en concreto? Ah, guay... Yo ni idea... Yo de eso no entiendo... ¿Las alimañas? Hablaron de unos calvos... Pero no sé... ¿Los calvos? Sí, sí... Hablaban de unos calvos... Pero no sé nada, la verdad... A mí me han hablado de una banda que se llaman los alimañas... Ni idea... Yo en eso no estoy puesto, la verdad... Vale, nos acercamos a Ansburg... Tendré que hacer una paradisa... ¡Aaah! Ah, no es cool... Con suerte llegamos a San Dennis, eh... Sí, yo creo que sí... Si no hay problemas, llegamos justos... Pero las nubes quedan un poco lejos... Y podríamos tomarnos algo en alguna taberna, si está abierta... Por el buen trabajo... Sí, claro... Por cierto... ¿No habéis fijado? Tenemos en el mismo asombrero... Osaki... Dios copiado... O usted de mí... No... Ah... Y saqué beneficio... Hay dos días... Ostras, pues no sé cuál es, eh... A lo mejor... What? Eh... He visto nada... No ha pasado nada de la derecha... ¿Qué ha pasado? Pero creo que no excluye... Sí, porque... Yo vi que íbamos por la derecha... No ha pasado nada... No lo puedo creer... Lo he hecho posta para estirar las piernas, hombre... Madre mía, el río está lleno de... Lo he hecho posta... Sí, a ver... Ah, pues sí... Pues era derecha... Porque no a dónde hay que ir... No pasa nada... Siempre fue la derecha... Siempre fue... Y aprendemos a aprender... Es para caminar mejor... Sí, porque antes ibas cojeando... Hombre, no... Pero... Tú eres muy tonto, ¿no? Vamos a ver la pista que hay en... ¿Cómo? ¿Cómo? Te voy a dar un... Un costume... No, no se ha ido hasta ahí... Está ahí al fondo... Me voy yo ahora... Me voy yo ahora... Claro, es que... Toda esta ruta que estamos haciendo... Yo la hice... Del revés el otro día... Está tímido... No sé... La verdad es que no sé... O no sale roll... Yo tampoco hablo mucho... Porque no... No sé qué hablar... Muchísimas... Contento de... De escuchar y... De ver en cuando soltar algo, ¿sabes? Muy bien... ¿Qué os parece si... Repostamos aquí? Es que tampoco vamos con mucho tiempo, ¿eh? No sé si os dais cuenta... Será rápido... Voy a comprar agua y poco más... Ah, pues dale, dale, dale... Sí, lo mismo digo... Vale... La siguiente parada... ¿Cuál sería? De Banhor creo... Pero... Vamos a volver... Banhor... Bueno... A ver qué tal... Ah, yo me dejo llevar... Ya de Banhor bajamos a San Denis otra vez... Pero no sé si llegaremos... Ya... Eso es demasiado... Si tardan mucho, no llegamos... Bueno... A ver qué tal... ¿A dónde han ido esta gente? A comprar agua... Ah, bueno, pero estás ahí al lado... A ver si escuchan... Buenas tardes... Gracias. 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 Cagón 10 por Dios. Claro que los voy a matar. Ya, yo les avisé. Vale, veo que está subiendo casi. Es que si se suben atrás, podemos tirar. Claro, pero esa es la cosa, que suban por atrás, por Dios, que por eso lo he hecho. Y vienen corriendo hacia aquí. Ah, Dios mío, pero que seré el problema es tonto. Subid atrás, si venís ahora. ¡Subid! ¡Subid! ¡Que no llegamos! Lo siento, John Dorian. Creo que está subido. Sí, está subido. El listillo. Sí, está subido. Bueno, bueno. Espérate que creo que se ha matado. ¿Qué? No, no, está aquí. No, estoy muerto, estoy vivo. John, por favor, subid por atrás. Piensa un poco para adelantar. Yo imagino que habéis tirado para adelante porque me habéis visto subir, ¿verdad? Sí. No, no, no sigamos sin ti. Yo confiaba. Si no, John, haces la típica. Me sigues con el caballo y saltas en marcha. Si no nos entretenemos, llegamos. Vamos directamente. No, ahora hay que parar por debajo. Ah, es verdad. Vamos, está aquí al lado, está llegando ya. ¿Estás por ese sitio de las alimañas, no, Crawler? Sí. Fue por esta zona. Más en concreto, entre... Un caballo, eh. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, por favor, cuidado. Cuidado, señorita. ¡Gelipollas! ¿Cómo? Pero no, le abra así a la señorita, por favor. ¿Eh? A ver, mujer, mujer... Yo le he visto el pelo largo. A mí me da igual que ahora. Creo que vuelve. Perdón, perdón. La tenía que haber dejado bajar. ¿Viene? ¿Que viene? Ha subido. Sí, ha subido y ha cogido algo de cargamento. Bueno, suele pasar a veces, eh. No, pero nos podemos ir. Váyase, váyase. Solo lo va a entregar y ya está. Parla, entregarlo y listo, vámonos. ¡Vámonos, que no llegamos! ¿Señor? ¿No le...? ¿Hola? Hola. Da igual. Arranca el tren. Que lo entregue. Entréguelo en el círculo rojo. Que no, que no. Si es que hay gente que aprovecha, coge un barra y lo entrega y se va. Sí. Bueno, pero eso es una ruta, tampoco nos vamos a morir. Bueno. Ay, un segundo, grazoncito, ¿vale? Sí, sí. Vaya, por Dios. No me lo estabas cruzando, por eso estabas. Dale, dale, dale duro. Un momento, ¿vale? Sí. A ver, nos hemos quedado aquí quietos y ya se va a creer que le estamos esperando. Bueno, pues si quiere que se suba, pero yo porque no has conseguido. Sí. Pero que pare. Jejeje. A ver, ya para lo que nos queda. Es complicado ahora. Alumbra, que no veo. Ay, no entiendo de forma, de verdad. Si te veía, como que no voy. Ya, no tiene ni luz. Vamos. No se arregla. No se arregla. Vale, pues al que está meando, dale el martes. martillo que se suba a conducir y lo arregla el que ojo tiene si le veo mirando un pino vale que pasa con el martillo montaste montaste tú a conducir y ahora no te va a dejar y ya usas el martillo pero primero conduce tú vamos a probar con un caballo me voy a arreglar ahora intenta si intenta arreglar es que caballeros yo puedo desgracia me tengo que despidirlo aquí tienes que irte ya si adiós un placer ha sido un placer chicos igualmente hemos cogido el chum que no tiene túneles ni nada adiós chum bonito bigote adiós compañero ha fallado y así terminó la gran aventura de este chaval hoy es que no es que no hay que me desconecto que me siento celoso todo eso pues nada un directito cortito que me ha pillado que hemos sido un directo de mierda todo rápido nos vemos lo que sea otro directillo y espero que te haya gustado albertito ese momento a ver si esta noche está todo se reúne en llamada lo que sea chao chao ¡Gracias!